Tengo un bolo, mami, ven chupa Ya yo sé que eso a ti te gusta Me dijeron que tú lo disfrutas Dale, baja, mami, ven y chupa Chupa, 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 chupa Chupa, 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 chupa Chupa, 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 chupa Ya me dijeron que el bolón tú lo disfrutas Chupa, 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 chupa Chupa, 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 chupa Chupa, 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 chupa Ya me dijeron que el bolón tú lo disfrutas Lo tengo de fresa con leche y carnecio Tú sabes quién soy yo cuando me pongo necio Tengo la conexión pa' meterte en los presos Hablo de tus jebos, yo no soy un fresco Yo sé que te gusta cuando estás baboso Cuando tú le hablas se siente famoso No te acerques mucho que estás peligroso Pido si me ahogo, me tiene que ir de oso Me dice que lo dejan de pararlo Se dio cuenta que yo soy un diablo Yo le doy paleta y se lo marco Tengo un bolón, mami, ven chupa Ya yo sé que eso a ti te gusta Me dijeron que tú lo disfrutas Dale, baja, mami, ven y chupa Chupa, 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 chupa Chupa, 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 chupa Chupa, 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 chupa Ya me dijeron que el bolón tú lo disfrutas Chupa, chupa, chup Chupa, chupa, chup Chupa, chupa, chup Chupa, chupa, chup Ya me dijeron que el volón tú lo disfrutas No digas nada, ya yo sé que a ti te gusta Dale baje mami tengo el bate que te frustra Tranquila mami tengo todo lo que buscas Date duro hasta quitarte la peluca No te asustes, mami no te preocupes Déjate llevar pa' que el volón tú lo disfrutes Dime en qué duda cuando te desocupa Tú me hipnotizas cuando te veo desnuda Quieres probarlo Me dice que me quiere en su cuarto Para esta noche yo sí me preparo Lo vas a disfrutar, eso está claro Tengo un bolo, mami, ven chupa Ya yo sé que eso a ti te gusta Me dijeron que tú lo disfrutas Dale, baja, mami, ven y chupa Chupa, 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 chupa Chupa, 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 chupa Chupa, 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 chupa Ya me dijeron que el bolón tú lo disfrutas Chupa, 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 chupa Chupa, 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 chupa Chupa, 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 chupa Ya me dijeron que el bolón tú lo disfrutas